Hola que tal madridistas, convocatoria del Real Madrid contra el Betis, preocupación por David Alaba y comienza esa guerra Real Madrid-Barcelona por hacerse con los servicios de Hendrik, la joven promesa del Palmeiras ¡Venga! ¡Empezamos video! ¿Qué tal madridistas? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en un video más en el canal Muy feliz, insisto, de que poco a poco sigan mostrando ese apoyo y que vayamos creciendo Les pido que los que aún no estén suscritos se suscriban al canal, que aquí es donde van a encontrar las mejores noticias la última hora, rumores, fichajes y todo lo que concierne a nuestro Real Madrid Ahora sí, empezamos el video comentando esa convocatoria que daba nuestro técnico Carleto Ancelotti para el partido contra el Betis del día de mañana y bueno, la verdad es que es una convocatoria como ya la hemos visto, completa, muy llena de todos los titulares, suplentes pero que como ya comentó nuestro buen técnico italiano me parece que va a preparar un partido muy similar a lo que va a ser la final contra el Liverpool del día de 28 de mayo en París me parece que van a jugar casi los de siempre pero lamentablemente aquí la noticia que salta es que David Alaba tuvo una sobrecarga muscular hay que aclarar que no tiene nada que ver con su lesión que realmente es precisamente eso, una sobrecarga de trabajo y se entrenó en solitario en las instalaciones de Valdebebas por lo tanto me parece que no hay preocupación para la final pero aún así me queda un poquito de preocupación porque tiene que llegar con ritmo, tiene que agarrar ritmo competitivo y lamentablemente pues no va a contar con minutos para eso de todas maneras creo que va a llegar muy bien para la final yo sé que este tipo de profesionales están preparados para saltar en cualquier momento y espero que de todas maneras sea un gran partido sea una muy buena semana de recuperación para el bueno del austriaco eso en cuanto al jugador, en cuanto al jugador defensa pero también tenemos que hablar de Gareth Bale y al parecer pues no se encuentra al 100% lo mencionó en rueda de prensa Carleto Ancelotti y por lo tanto no va a estar disponible para disputar ese último partido de liga ese último partido que yo me esperaba que también tuviera minutos para despedirse de la afición del Real Madrid pero bueno, lamentablemente se produjo de esta manera y el bueno de Gareth Bale no sé si tenga otra oportunidad para despedirse de los aficionados del Real Madrid porque como yo ya lo dije en el video del día de ayer Gareth Bale es una leyenda auténtica de nuestro equipo blanco y finalmente vamos a comentar el tema del cual también comenté al inicio y es esta guerra Real Madrid-Barcelona que empieza pues ya poco a poco a tejerse por hacerse con los servicios del joven delantero del Palmeiras, del joven brasileño Hendrik que pues me parece que había escuchado la noticia de que renovó hace poco con el Palmeiras y al parecer el coste o lo que está pidiendo el club brasileño son 60 millones de euros me parece que el jugador va a salir aproximadamente por lo mismo que está pidiendo que llegaron Vinicius y Rodrigo y es aquí donde yo voy a seguir trayendo las informaciones precisamente que tengan que ver con el fichaje de este joven jugador pero creo ya desde ahorita y desde mi punto de vista que viendo el proyecto, viendo cómo han triunfado Vinicius y Rodrigo viendo la progresión que han tenido y sobre todo viendo él también sobre todo con la presencia de Juni Calafat que sabemos que hacen muy bien todo este tipo de movimientos, de fichajes en el fútbol sudamericano creo que pues el fichaje estaría más próximo de cantarse por nuestro equipo si no es que existen una serie de triquiñuelas de cosas extrañas que pasaron ahí como con el fichaje de Neymar por parte del FC Barcelona pero yo espero que todo apunte a poder hacernos con los servicios de esta joven promesa porque realmente hemos visto cómo ha funcionado muy bien el hecho de traer jugadores muy jóvenes de aquel mercado brasileño promesas que en ese momento pues podría decirse que costarán una gran suma pero que poco a poco con Vinicius y con Rodrigo hemos visto que pues han valido su peso en oro y han multiplicado precisamente la inversión que hizo el club la apuesta que hizo el Real Madrid por ellos en un principio Madridistas, dame tu opinión este es el primer video del día vamos a ver más información sobre todo de Mbappé porque el caso está calientito está viviendo pues unas olas muy 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 cruciales y solamente voy a adelantar que ayer Pedrerol dijo que su fichaje pues estaba complicándose por el Real Madrid Madridistas, dame tu opinión como ya lo dije ¿qué esperas que haga el Real Madrid con Hendrik? ¿cómo ves tú a David Alaba para la final de París? y bueno, esperemos que todos se encuentren muy bien para disputar esta final importantísima de la Champions League sin más, activa la campanita comparte el video para llegar a más madridistas si te gustó el video, regálame un like y suscríbanse al canal los que aún no lo están venga, nos vemos en el próximo video ¡A la Madrid!